¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya di Ano y no se mas como va si. Y ahí no sé cómo van, che. El Fede viene. Viene el Fede. No, viene el Fede primero. No, no, viene el Fede primero. Faltando 100 metros para el 10 pasos en la delantera, el número 2, Gilderita. ¡Alguna! ¡Ya, gano! Y no sé más cómo va, ¿eh? Y ahí no sé cómo van, che. ¡Bien, pudo! Ahí viene hasta contra los palos, viene, pero dice que nada, el 1, ¿eh? ¡Sí, se lo ven acá! ¡Bien, pudo! ¡Para que no se tiene! El Fede viene. Viene el Fede. No, viene el Fede primero. No, no, viene el Fede primero. ¡Gánate afuera! Faltando 100 metros para el 10 pasos en la delantera, el número 2, Gilderita. ¡Alguna! Bueno, ahí vamos. ¡Bien, pudo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!